Hola, yo soy Zeta más conocido como Zey y el día de hoy les traigo la segunda parte de los mejores código para caras gratis en Brookhaven. Si te gusta este tipo de vídeo no olvides compartir con tus amigos y suscribirte que eso me ayudaría mucho y recuerda que este tipo de objetos se utilizan con cabezas sin rostro ya que los ítems que les mostraré son solamente rostros para implementarlos pero como pueden ver en pantalla les estaré dando dos códigos de una cabeza normal y una blanca para que puedan usarlo y de esta manera poder colocar las caras sin problemas. Dicho esto empecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!